Entonces, ahora le estás ya cortando las patatas a cuadraditos. Bueno, José, ya tenemos las zanahorias, ya tenemos las patatas, ahora ya solo nos quedan los huevos. De acuerdo. Los huevos que habíamos cocido antes los estás partiendo también en trocitos pequeños. Dejaremos dos para la decoración. Vale, pues vamos, tenemos las patatas, añadimos los huevos cocidos, cortados a daditos, ahora añadimos las zanahorias, cortadas a daditos, el atún. El atún que habíamos preparado, unos 150 gramos, más o menos de atún, 100-150 gramos, atún en lata. Y, sí, gracias. Y unos guisantes, guisantes frescos. Y ahora ya solo nos quedaría la maonesa. La maonesa que habíamos hecho antes. Ajá. La añadimos. Como te digo, la hice más líquida. Se puede volver a espesar. ¿Cómo se podría? Ahora, simplemente sería poniendo un poco más de aceite. De acuerdo. Ahora mismo esta. Así. Y vamos a mezclar. Se mezcle todo bien. Ajá. Creo que vamos a espesar un poquito más de maonesa para la deco y para ponerla encima. De acuerdo. Muy bien. Sí. Entonces vamos a preparar un poquito más de maonesa. Entonces ya hemos, como podéis observar, hemos hecho la ensaladilla. Lo hemos puesto todo en una fuente. Y ahora lo que intentamos hacer es preparar la decoración. Para ello tenemos los pimientos rojos del piquillo. Como bien ha dicho Mateo, los hemos cortado en tiras. Los huevos cocidos que teníamos. Dos en este caso. Como podéis ver, los hemos cortado en pequeños pedacitos. Y las aceitunas. Rellenas de anchoas que siempre dan un gusto ahí especial. Ah, mira lo que más me gustaba. Las aceitunas. Sí, sí. No solamente decoran, sino también que añadan este gusto final y especial a la ensaladilla rusa. Se suele guardar en la nevera. Ajá. Y frío siempre queda, siempre queda bueno. Vale. Al llevar maonesa y huevo, se tiene que conservar siempre en la nevera. ¿Cuántos días se puede conservar en el frigorífico? Yo, más de dos días. No recomiendas. Tampoco, se pueden guardar más días, ¿no? Porque al estar refrigerada no hay ningún tipo de problema. Pero no hace falta hacer ensalada rusa para una semana. De acuerdo. Entonces, con dos días máximo, el fin de semana, si lo hacéis el viernes, por favor, el domingo. Sería ya el día límite para comerla. Bueno, pues ponemos todo en una fuente. Ahora vamos a colocar la maonesa un poquito más espesa que hicimos. ¿Mahonesa al gusto del consumidor? Sí, maonesa siempre al gusto del consumidor. Abundante siempre, ¿ah? Abundante. Pues ya hemos puesto la maonesa. Tenemos la ensaladilla, la maonesa y ya solo nos queda decorar un poco. Un poco de huevo. Vale, una aceitunilla. Bien repartidas un poco. Por todos. Ya solo nos queda el pimiento del piquillo. En tiras. En tiras. Que las dispondremos. Tal que así. Y esto, cada uno se puede dibujar su propio cuadro. No tiene por qué tener siempre la misma imagen, ¿no? Y aquí, como podéis ver, es el resultado final de la ensaladilla rusa. Pues, señores, esto es. Esto ha sido el plato por hoy. Les agradecemos la atención prestada. Y nos despedimos de ustedes hasta un nuevo episodio de Aprender Rico. Dándole las gracias a Mateo por su colaboración. Bueno, pues hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!